En el municipio de Buga, en las últimas horas, la Policía Nacional, gracias a la información por parte de Fuente Humana, logran hallar en un vehículo 12 granadas de fragmentación IM-26, dos granadas de 40 milímetros IM, 400 metros de cordón detonante, 250 metros de mecha de seguridad, 71 barras de induquel y 2.000 detonadores eléctricos. Este vehículo fue hurtado en la ciudad de Cali hace tres días. De igual manera, de acuerdo a las investigaciones que se han podido realizar, estos elementos tenían como destino final el frente de guerra del Che Guevara del ELN. De igual manera, es importante manifestar que estos elementos fueron puestos a disposición de autoridad competente. Continuamos con las investigaciones para lograr establecer realmente la ruta de estos elementos. El armamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de adelantar las respectivas investigaciones y determinar los responsables en la comercialización de este material bélico.